Mente Abierta ¿Qué es Mente Abierta? Yo podría decir que Mente Abierta es una empresa, es una organización, pero realmente Mente Abierta es un proceso que siempre está en constante transformación. El foco de nosotros es la comunicación y la educación transversalizado por el trabajo colaborativo y la apropiación social del conocimiento. ¿Por qué un proceso en constante transformación? Porque cada proyecto que nosotros emprendemos nos transforma y logramos transformar algunas de las dinámicas, algunas de las personas que hacen parte de ello. Un proceso que se valida por el trabajo colaborativo, por el trabajo creativo, por el conocimiento, por la educomunicación. Es un proceso que finalmente tiene ese propósito de transformar, de generar capacidades, de ir más allá de informar para educar, para generar movilizaciones desde el ser hasta el trabajo en conjunto con otras personas. Cuando se habla de metodología de la transformación positiva, ¿qué es lo que se refiere o a qué estamos llamados con esto en Mente Abierta? Cuando en Mente Abierta hablamos que nuestros contenidos, estrategias, talleres, actividades están dispuestas a generar transformaciones, estamos diciendo que hay un gran involucramiento de todo el ser humano que hace parte del proceso. Tanto de nosotras como las que emprendemos ese proyecto, tanto de la organización que lo promueve como de la comunidad que está ahí. ¿Por qué? Porque promovemos su participación activa, porque lo llamamos a reflexionar, porque lo llamamos a pensar, porque lo llamamos a validar. Porque lo llamamos a crear de forma conjunta cada aspecto, cada idea, cada contenido, cada actividad. Cuando cada persona es reconocida en su esencia, es llamada a participar, esa persona se impulsa y se motiva. Y cuando se impulsa y se motiva, actúa. Y cuando actúa, hay una transformación. Alejandra, contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo cómo se logra esta transformación. ¿Cuáles son esos procesos que ustedes han logrado y cuáles son esos cambios en cada una de estas zonas? Como en Miente Abierta, nosotros hablamos que uno de los pilares es el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo está desde la misma ideación de la estrategia. Nosotros nos reunimos con la organización a generar la estrategia. Y nos reunimos con la comunidad que va a participar a que proponga ideas para la estrategia. Desde ahí ya estamos trabajando la colaboración. Y decimos que logramos un proceso de transformación porque ellos se involucran en todo. O sea, la comunidad participa en absolutamente todo. Son los que dicen qué contenidos se van a generar, esos contenidos cómo se van a generar. Son los que investigan para generar esos contenidos. Son los que indagan, son los que preguntan, son los que proponen. Y ya luego, cada grupo especializado en esos contenidos, en esa actividad, en ese proyecto, pone todo su accionar para que ellos terminen haciendo un buen contenido. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Memoria Joven, que lo hicimos en 2014, donde eran chicos de diferentes comunas de Medellín, chicos de chicas. Y ellos investigaron sobre el conflicto armado en cada una de sus comunas y encontraron muchas historias de reconciliación, de memoria. Y esas historias las quisieron plasmar en contenidos. Entonces, algunos decían, queremos hacer un performance. Y hacían un performance sobre la historia de su barrio. Queremos hacer un video de stop motion. Entonces, hacíamos muñequitos con plastilina y ellos iban narrando la historia, ¿cierto? O, por ejemplo, con el Museo Pedronel Gómez. Había una situación de falta de apropiación sobre la recolección de basuras y la misma comunidad dijo, no, vengan aquí a nuestras casas y nos explican cómo separar. Hicimos visitas casa por casa para que ellos supieran cómo separar desde su cocina. Y con ellos creamos un evento comunitario de apropiación de un contenedor. Entonces, ellos dijeron, queremos pintar, queremos pintar el contenedor. Y lo hicimos. Esos son unos ejemplos de lo que nosotras hacemos. Donde definitivamente la comunidad es la que participa y es el líder en el proceso de creación. Alejandra, y expliquémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿cuáles son esas líneas de trabajo que se vienen realizando en Mente Abierta? La primera línea de trabajo de la que más hemos impulsado es la creación de estrategias de educomunicación. Es decir, unas estrategias completas que abarcan generación de contenidos, que abarcan actividades, que abarcan talleres, que se desarrollan con la misma organización. Igual, también tenemos la producción de contenidos educomunicativos. Entonces, nos llaman y nos dicen, Mente Abierta, queremos hacer una cartilla pedagógica para emprendedores, donde ellos tengan todos los elementos claves de cómo ser emprendedores. Eso también lo hacemos. Cartillas, videos, podcasts, contenidos, kits, actividades, talleres, todo eso bajo la metodología educomunicación. También tenemos otras dos líneas que son las que estamos fortaleciendo este año. Es una que se llama Liderazgo para la Transformación Social y es la que estamos emprendiendo en alianza con Alexia Gran y Coach, donde combinamos la educomunicación con el desarrollo de capacidades, ella desde su conocimiento como coach, como PNL, como psicóloga, para que en cada actividad, cada proyecto que hagamos, esté transversalizado por todas esas herramientas del CIR. Y también estamos en este momento con la alianza Zayara Inspira Latinoamérica, donde tres organizaciones, una de Nueva York y dos de Colombia, nos aliamos para llevar todas estas estrategias de educomunicación a diferentes países de América Latina. Zayara International en Nueva York, trabajando estrategias de educomunicación en el Medio Oriente, Inspira LAFA aquí en Colombia, con un énfasis en la investigación social y mente abierta desde la educomunicación, se alían, se alinean, se articulan para generar esas estrategias y emprender proyectos en América Latina. Alejandra, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la creación del co-branding con Zayara? Definitivamente el trabajo colaborativo es lo que nosotros más resaltamos y lo hacemos en todo. Y el trabajo colaborativo, esa esencia, nos permitió y nos incentivó a decir, hay que articularnos con otras organizaciones que tienen nuestra misma visión para expandir esto mucho más. Si nos quedamos solas, hacemos procesos muy interesantes, sí, pero nosotras queremos que esto se replique más allá, que vaya más allá. Entonces ahí fue cuando nos encontramos con estas dos organizaciones, Ayer International e Inspira LAF, también con una intención muy desde la esencia de nosotras, y dijimos, esto hay que llevarlo a otras fundaciones, porque cada vez que teníamos reuniones con fundaciones, con organizaciones, nos decía, qué bueno, articulémonos, si trabajamos solos no logramos muchas cosas. Entonces, este co-branding tiene la intención de generar grandes alianzas, alianzas muy motivadas, alianzas muy estructuradas, en diferentes países de América Latina, para poder emprender procesos de educomunicación y apropiación social del conocimiento, en los diferentes países, en los diferentes procesos, en las diferentes temáticas, en las que sabemos que podemos mover el ser humano, en las que sabemos que podemos generar desarrollo de capacidades, y de transformación de comunidades. Alejandra, muchas gracias por contarnos todas estas iniciativas en educomunicación desde Vente Abierta, y bienvenida nuevamente al programa de negocios en tu mundo, cuando quieras. No, Jessica, muchas gracias. A ustedes, gracias por la apertura, por escuchar, y la invitación es a seguir creando en conjunto. Nos pueden visitar en Facebook, en Vente Abierta Comunicaciones, LinkedIn también, o nos pueden escribir a menteabiertadigital.com y ahí estamos en total apertura. Queremos trabajar en conjunto, es nuestro gran deseo. Este es negocios.